¡Skully y Skinner se mantienen a punta de pistola gritando en tensión, cuando la puerta del apartamento se abre de golpe y les revela a ambos por primera vez que Mulder está vivo! Después de quitarle su arma, Skinner muestra la cinta digital y exige una explicación. Mulder, furioso, prácticamente escupe la verdad que tanto ha sufrido estos últimos días. Al quedarse en shock, Skinner pregunta qué hay en la cinta, Mulder contesta con la verdad nuevamente, expediente del departamento de defensa que nunca debieron existir. Skinner al escuchar esto insiste en quedarse con la cinta, haciéndoles notar que es la única ventaja para exponer a la conspiración y lograr que los agentes sean reincorporados al FBI. Mulder y Skully entonces acceden y se van de ahí. Confundida pero contenta de ver a su compañero, Skully sigue a Mulder y se miran mientras expresan sin palabras el alivio y la alegría de volver a verse. Mientras tanto, la madre de Skully pregunta desesperada por el ingreso de su hija, pero queda aún más sorprendida cuando le explican que es Melissa Skully quien está internada en cuidados intensivos, luego de que le hayan hecho una cirugía por una bala en la cabeza. La llevan a la sala y le explican que la indujeron en estado de coma para aliviar el trauma del cerebro. Los agentes visitan a los pistoleros solitarios y le muestran la foto sacada en 1973, que Mulder había recuperado de la casa de su madre en donde se ve a su padre Bill, el fumador, garganta profunda y otros miembros del sindicato. Los pistoleros solitarios también reconocen a Victor Klemper, un famoso científico nazi que fue llevado a los Estados Unidos bajo la operación Paperclip. Victor Klemper sin duda personifica al nazi más malvado que escapó del juicio de Nuremberg. ¿Qué hicieron? Experimentaron en judíos. Los mataron asfixiándolos en cámaras a presión. Con su trabajo sobre el vuelo de gran altitud, nuestros astronautas llegaron primero a la luna que los soviéticos. Se preguntan qué puede estar haciendo en esa foto y deciden averiguarlo al enterarse que aún vive cómodamente pensionado en el gobierno. Froheich llega y luego de abrazar a Mulder, informa a Scully que su hermana Melissa ha sido baleada. Al oír la noticia, Scully, sin pensar, sale disparada en dirección al hospital. Pero Mulder la detiene y la convence, muy a su pesar, de no visitar a Melissa ya que ahí podría ser atacada. Mientras tanto, el sindicato se reúne. Furioso porque una persona inocente fue asesinada, el hombre bien cuidado habla y hace notar su posicionamiento a todos. Se rectificará. Por Dios, ¿y usted pretende convencernos de que todo se arregla fácilmente con balas? Continúa y comenta que Scully piensa que su compañero aún está vivo y le exige al fumador que produzca la cinta digital. El fumador se muestra ofendido ante el cuestionamiento de su honestidad y asegura que Mulder está muerto y que la cinta la tiene escondida por razones de seguridad y que la va a traer al día siguiente. Mulder y Scully visitan a Klemper en su extenso invernadero de Orquídeas. Notablemente asqueada por tener enfrente a un criminal que escapó de la historia, Scully lo interroga duramente. Mulder, perdiendo el temple, luego de tantas respuestas redundantes por parte de Klemper, pregunta si su padre era asesino como él. Klemper por fin le proporciona una cinta críptica sobre la constante de Napier y confiesa que la foto fue tomada en Stroke Hall Meaning. Es todo lo que les diré, el resto tienen que investigarlo ustedes mismos. Vámonos Scully. Después de que los agentes se van, Klemper llama al hombre bien cuidado y le informa que Mulder está vivo. La noticia hace que el sindicato desconfía aún más del hombre fumador y tome medidas alternativas. En el hospital, la madre de Scully se mantiene al pie de la cama de Melissa, mientras un hombre trajeado merodea en la puerta. Una enfermera entonces la avisa que tiene en una visita. Pensando que se trataba de Scully, se decepciona en un primer momento al recibir a Albert Hosting. Pero tal reacción cambia al hacer notar que es un enviado de Scully. Albert toma la muñeca de Melissa y le avisa que Melissa está muy débil. La atienden los mejores doctores las 24 horas. Si usted quiere, podría orar por ella aquí. Mulder y Scully llegan al sitio minero de Strohhall, mencionado por Klemper. A pesar de la naturaleza abandonada y generalmente dilapidada del edificio, se encuentran en el interior con una serie de puertas tipo bóveda de acero inoxidable de alta seguridad. Cada una de ellas contiene una cerradura con teclado digital. Intentan varias veces al usar los dígitos numéricos de la constante de Napier y al final logran abrir una. Skinner llama al fumador y le da a entender la posibilidad de haber encontrado la cinta digital. Skinner pretende hacer un trato, pero el fumador, extremadamente agitado, intenta intimidarlo y amenaza tácitamente la vida de Skinner. Mulder y Scully en el interior de la mina encuentran un gran complejo de archivadores que contienen registro de vacunación contra la viruela y muestra de tejido. Después de darse cuenta de que están archivados cronológicamente por fecha de nacimiento, Mulder encuentra el archivo de Scully y también el de su hermana. Al quitar la etiqueta revela que originalmente estaba marcada con un nombre. Al apagar la luz y escuchar ruidos, Mulder se dirige afuera donde es testigo de un enorme ovni que se levanta y vuela por encima. Mientras Scully, aún en el interior, logra ver pequeños seres extraterrestres que pasan corriendo a su lado. Al irse de la nave, una fila de vehículos se acerca a toda velocidad frenando en el lugar. Mulder vuelve corriendo al interior mientras soldados armados asaltan el edificio y comienzan a dispararle. Rápidamente es capaz de encontrar a Scully y escapan por una ruta alternativa aparentemente ilesos. Ya de día, Mulder y Scully se encuentran con Skinner en un restaurante en la zona rural de Maryland. Le comentan lo sucedido y lo que encontraron en la mina. Skinner escéptico le pregunta si vale la pena arriesgar su vida para encontrar la respuesta de lo encontrado en los archivos de la cinta. Mulder contesta que vale la pena como para matar por ello y ante la pregunta, le explica que solo quiere averiguar por qué mataron a su padre y por qué su hermana sigue desaparecida. Skinner le comenta lo que pretende, entregar la cinta digital a cambio de la reincorporación de ambos al FBI y la seguridad de mantenerlos con vida. Después de objetar inicialmente, Mulder acepta que Skinner entregue la cinta digital luego de discutir brevemente con Scully. De ahí Skinner se dirige a ver a Melissa en el hospital y Albert le comenta sobre el misterioso hombre de traje azul que estaba afuera, vigilando cada movimiento que hay en la sala. Entonces Skinner persigue al hombre hasta el hueco de una escalera, pero es atacado por Krysek y Luis Cardinal, quienes roban la cinta digital y huyen. Luego de escapar en un auto, los asesinos se dirigen a una licorería. Dos de los hombres abandonan el auto y Krysek, al notar cuando sus compañeros observan desoslayo al auto, escapa con vida por poco al salir segundos antes de que este explote. Los hombres lo ven escabullirse. Mulder y Scully regresan al invernadero de Klemper y encuentran ahí al hombre bien cuidado. Admite conocer al padre de Mulder y afirma que durante la Guerra Fría, el padre de Mulder ayudó a recopilar datos genéticos para la identificación post-apocalíptica. Datos que Klemper usó para trabajar en híbridos alienígenas humanos. Tomar un tejido de cada uno que recibió la vacuna contra la piruela. Cientos de millones de norteamericanos. Scully protesta sobre la veracidad de todo lo confesado por el hombre, asegurando a Mulder que el hombre bien cuidado solo le está diciendo todo lo que quiere escuchar. Pero el mismo Mulder refuta. Por último, Mulder pregunta por su hermana. El hombre bien cuidado contesta que cuando el padre de Mulder se enteró de esto, amenazó con exponerlos, por lo que se llevó a Samantha para asegurar su silencio. Quebrado de dolor al enterarse, pregunta por qué su hermana y no a él, a lo que el hombre bien cuidado asegura que no le corresponde a él contestar esa pregunta. ¿Hay más? Más de lo que descubrió. Más tarde, el fumador, reunido con el sindicato, recibe una llamada de Krysek, quien lo tortura al hacer notar que está vivo y tiene en su poder la cinta. Voy a convertirlo en un hombre muy famoso. ¿Lo entendió? Fingiendo placer y buenas noticias, le asegura al grupo que el posible asesino de Scully murió en la explosión de un automóvil, que también destruyó la cinta. ¿Qué pasó con Mulder y Scully? Me entrevistaré con el FBI. Ellos quieren hacer un trato. ¿Para qué? Nada. No habrá trato. A la noche, Mulder se enfrenta a su madre, quien finalmente y ante la presión de su hijo, revela que su padre eligió que se llevaran a Samantha. Tu padre eligió. Y lo odié por eso. A pesar de estar en la tumba, lo odio. Al día siguiente, en la sede del FBI, Skinner se reúne una vez más con el fumador para hablar sobre la cinta. Le hace saber con Sorna a Skinner que sabe que ya no tiene la cinta. Entonces, Skinner revela que Albert y otros 20 navajos han memorizado el contenido de la cinta y están listos para revelarlos si Mulder y Scully reciben algún daño. Descontento, el fumador se va del lugar descolocado. Mulder se encuentra con Scully en el hospital, quien revela conmovida y sintiéndose culpable que su hermana murió unas horas antes. Mulder la consuela. Reflexiona sobre la injusticia y el destino, y luego Mulder le comenta que habló con Skinner y que le dijo que ella quiere reincorporarse. Mulder entonces coincide con ella. Admitiendo que ambos perdieron mucho, necesitan donde apoyarse para superar sus pérdidas, y le confiesa que cree que la verdad está en los X-Files. —Escuché la verdad, Mulder. Lo que quiero son respuestas. Antes de terminar, te cuento una curiosidad de este episodio. En la escena en la que Krysek huye del coche bomba, se vio entorpecida por dificultades con la pirotecnia. El actor que hace de Krysek, Nicholas Lee, estaba entre un grupo que ensayó repetidamente la escena, pero descubrió que la pirotecnia no funcionaba. Aunque esto hizo que se pusiera más nervioso mientras filmaba la escena, el equipo finalmente logró que la explosión funcionara, y según Nicholas Lee, usaron demasiado porque dice que se alejó unos 10 o 12 metros de la detonación manipulada antes de que la presión de la explosión casi lo empujara al suelo. En los comentarios déjame saber qué te pareció el video. Además, te cuento que si te gustan los expedientes X, estoy resumiendo toda la serie completa. Te invito a que entres al canal y veas la lista de reproducción. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like, y si querés, suscríbete, así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.